En la ciudad de Valencia, una aeronave de siglas N119FD, líder jet 60, procedente del aeropuerto Caracas, con dirección al aeropuerto de Valencia, en el momento que procedía a la aproximación hacia el aeropuerto, se estrelló en el sector Parque Valencia, sobre una vivienda, afectó una casa y afectó también parte de un edificio. En el momento que se está aproximando hacia la pista, más o menos a tres kilómetros de la pista, hasta ahorita se tiene datos ciertos de que falleció el piloto, el capitán Luis Alfredo Maldonado y el copiloto, que es el capitán Rodolfo Enrique Vilena Díaz. Ambos fallecieron en el accidente y están ahorita las comisiones de bomberos, está la protección civil y los cuerpos de seguridad en el sitio, indagando, revisando y controlando el fuego que hubo en un momento, asegurando el sitio con el tema del gas, la electricidad, para determinar si hubo otras afectaciones humanas en el lugar. Hasta este momento se ha conseguido otras afectadas, lo que sí se ha hecho sobre una casa, sobre un edificio, un estacionamiento donde más o menos seis vehículos se observan afectados por el impacto del avión que se estrelló. Gracias. Gracias. Gracias.